Iniciamos con usted las réplicas, en primer lugar para el grupo proponente, señora González. Sí, si nos remontamos a la historia, efectivamente el edificio parte de una obra mal hecha que ha tenido consecuencias durante 20 años. Entonces, eso ya es inevitable. Ahora, estamos en 2015, con una partida presupuestaria para arreglar el edificio. Desde el 2013, tres ejercicios presupuestarios y ni un solo movimiento, en un acuerdo urgente para la reactivación económica. Parece que ni es urgente ni se necesita la reactivación económica. Y pagando intereses. Esa es la situación real en la que nos encontramos a día de hoy. Bien, una obra mal hecha. Un desacuerdo entre el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava. Negociaciones. Dos reuniones que sepamos nosotros, después de haber preguntado en el Gobierno vasco por escrito, cómo estaba el asunto. Y nos dicen que hubo una reunión el 23 de mayo y otra el 13 de junio. Ahora, hoy, el señor Abascal nos ha dicho que, además, la Diputación contestó el 13 de noviembre al Gobierno vasco. ¿Y qué le decían? ¿Qué quieren hacer? Me gustaría que nos dijeran qué es lo que ha propuesto la Diputación. Y acto serio nos ha dicho que también hay una contestación del Gobierno vasco, si no le he entendido mal. ¿Qué ha dicho el Gobierno vasco? Ya que nos ha dicho que existe ese carteo, pues nos cuenta también lo que dicen en cada carta. Y aquí me surge otra pregunta. ¿Puede haber un desajuste en el enunciado de la partida diciendo a ver si solo se arregla el parque de bomberos o también todo el edificio en conjunto y afecta a la comisaría? Puede ser. Ahora, también la Diputación, en noticias de prensa, como casi siempre, nos ha dicho que, además, el edificio del parque de bomberos es pequeño. ¿Cuál es la voluntad de la Diputación Foral de Álava? ¿Arreglar el edificio actual o hacer uno nuevo? Es que esto es fundamental para saber si va a haber obra o no va a haber obra. Si va a haber reactivación económica o no va a haber reactivación económica. Si el millón seiscientos mil se va a gastar o vamos a pagar los intereses y lo vamos a tirar a la basura. O tendremos que inventarnos otras obras para usarlos. Siempre tarde, porque, claro, la reactivación económica, además, según el Partido Popular, ya está en marcha. Pues no sabemos exactamente para qué nos hemos embarcado en esta obra. Y, de nuevo, siempre el problema de esta Diputación pasa por una persona cuando se trata de ralentizar. Y es por el diputado de entidades de administración local. Entonces, yo les diría, oiga, pónganse las pilas. En política hay que hacer, y uno de los problemas que tiene en este momento la política es no hacer, porque los ciudadanos ven una dejadez por parte de sus representantes públicos. Y eso realmente deprime. Oiga, pónganse a hacer. Para eso necesitas voluntad política. Nos ha dicho el representante del Partido Popular que es que hay que defender los intereses de Álava. Oiga, cada vez que el Partido Popular defiende los intereses de Álava, se paraliza todo. O sea, para defender los intereses de Álava, se para el Parque de Bonderos de Yodio. Pero es que para defender los intereses de Álava, como los defiende el Partido Popular, se paraliza el tren de alta velocidad, se paraliza la recuperación de Foronda, se paraliza el soterramiento, o como entran los trenes de las ciudades, es que cada vez que defiende Álava, lo que hace es perder inversiones. Es tener ahí un dinero paralizado o que se va a otro sitio. Eso es lo que hace el Partido Popular cuando defiende Álava. Y esto, desde luego, no lo vamos a consentir. Existe el dinero. Existe la necesidad de arreglo. Lo único que no existe es la falta de voluntad de acuerdo. Y eso es lo triste e irrespetuoso con los ciudadanos y ciudadanas de Álava. Y por eso, en la moción, lo que pedimos es, primero, decimos que no entendemos por qué no se ha puesto en marcha este acuerdo. Y en segundo lugar, que sea urgente que se ponga en marcha este arreglo. Primero, porque es yodio. Y cada vez también que se va a hacer algo en yodio, también se paraliza. Y en segundo lugar, porque es necesario para la reactivación económica. Y porque estamos pagando unos intereses que podríamos habernos ahorrado o podríamos habernos dedicado a otra cosa, pero para eso hace falta que los que negocian sepan negociar. Desde luego, sí que se puede llegar a un acuerdo, aunque esta es la moción aprobada por el Ayuntamiento de Yodio y creo que es bastante clara. Pero, pese a todo, creo que podemos llegar a un acuerdo si vamos todos en la misma dirección. Gracias, señora González.